Contreras Producción presenta La Bachata con sentimiento de Luis Miguel de la Marques Me gustaría hacerte el amor Me gustaría colmarte de besos El viernes 31 de mayo En Macumba Latina Y junto a él El chudecliler del Mambo Que me vayan sentimientos Piques desde 25 dólares Para más información 617842 9557 El viernes 31 de mayo En Macumba Latina Luis Miguel de la Marques